pero está con nosotros a través de la línea telefónica Zenón Yamoca, alcalde de Oventeni, Ucayali. Él es el representante, tiene una reunión precisamente con la representante del Ministerio de la Mujer para conocer qué acciones se van a tomar al respecto. Alcalde, muy buenos días. Bienvenido al programa. Sí, buenos días. Esto es el señor Zenón Yamoca, el alcalde de Oventeni. Sí, alcalde, por favor. ¿Usted ha podido conversar con la madre de esta pequeñita, los familiares? Digamos, ¿qué es lo que están solicitando? ¿Qué es lo que necesitan en estos momentos, además de justicia? Sí, pedimos la justicia, el monstruo que lo hizo a la niña. Pedimos cadena perpetua, ¿no? Yo creo que es una niña que tiene por delante futuro. No es solamente la niña, pedimos también que la pobre, que no se quede impugna en este caso que está pasando, solicitando en el pueblo del gran Paz, Ronaldo Oventeni. Alcalde, ¿usted está reunido o se va a reunir con representantes del Ministerio de la Mujer? Sí, sí. En este instante, yo ya no veo a la mamá que está en show y para ver casos, para apoyarle moralmente, ¿no? Como ella me conoce. O sea, ella es una comunera chénica, ¿no? Tiene miedo. Está, digamos, así, gente desconocida. Tiene miedo. Por eso estoy yendo ahorita a ver a la señora. Sí. Mi consulta es si usted se ha podido reunir con representantes del Ministerio de la Mujer para ver si es que le van a dar el soporte emocional, tal vez con ayuda psicológica. Sí, sí. Sí, lo va a atender. Estoy bien agradecida con el Ministerio de la Mujer, que sí se le va a atender a la señora y a la niña, con, depende de si con psicología o con los abogados, que sí, pediríamos conversar y sí me está apoyando bastante. Y también está... ¿Ha podido conversar con los agentes policiales? Porque hay un detenido, ¿no? Que es Jason Lucano Leiva, de 25 años, el presunto agresor de esta pequeñita. ¿Le está dando el seguimiento debido? Sí, ya somos dos días que pasó, como hoy día, tres días y yo espero que no se le suelte, ¿no? Es lo que pedimos al Ministerio Judicial, que no le suelte ese pobre en que ya está detenido. Sí, ha podido también... ¿Ha podido conversar con representantes de la Fiscalía para saber qué es lo que van a solicitar para este sujeto? Sin prisión preventiva, por ejemplo. No he tenido comunicación debido a su perfecto. Ella no ha tenido comunicación. Y aparte también algo también importante, ¿no? Estamos hablando de dar ayuda emocional y también el seguimiento y el resguardo policial. También se está pidiendo eso, garantías a la familia. Entiendo que no quieren dar entrevistas por temor a represalias y también por lo chocante que es el caso. Sí, sí, eso es lo que está temiendo la señora y por eso pido, este... Sí, va a haber apoyo a la señora, sí, le estamos apoyando también. Ahorita emocionalmente también le estamos apoyando. Y ella ahorita se encuentra en un show. Pero además de este caso que nos indigna, es un caso que tenemos que darle el seguimiento debido porque estamos hablando de una pequeña que ha sido vilmente, cruelmente agredida por un sujeto y por ello se quiere justicia. Pero hay otros casos que se han reportado de intento de agresión o agresión sexual a pequeñas. Sí, en nuestro pueblo de Centro Poblado, como somos hermanos a Xenica, no contamos con esa justicia. O sea, yo pido realmente al Poder Judicial que se atienda al Centro Poblado de Oventeni o que nos apoye. Con el ministro anterior ya hemos tenido también reunión que sí, pero nosotros solicitamos un puesto rural de la PNP en nuestro Centro Poblado de Oventeni. Por eso a veces nosotros quedamos en nuestro distrito de Oventeni, del Centro Poblado. Con el distrito ya podemos hacer muchas cosas, podemos contar con más seguridad. Por eso ahorita estamos olvidados. Somos de la casi frontera y la carretera más pésima está también. Por eso el tema que está pasando. No solamente la niña, también ha habido ahora último también un niño también se ha suicidado, ¿no? Por emocional, ese tema es preocupante. Ahorita en mi pueblo de Oventeni. Sí, alcalde, con la pregunta que le hacías instantes sobre agresión sexual a mujeres, en el Centro Poblado de Oventeni, donde usted es alcalde, ¿tiene la data de cuántos casos se han registrado en este año? En este año ahorita por lo menos, no tengo ahorita el número, pero sí han pasado varios casos, señorita. Intento, intento, intento de violación, también ha habido ahora con esta última niña y ya están llevadas hasta la última, ¿no? Efectivamente. Alcalde, y otro tema. Usted nos señala, por lo que nos comenta, de que se sienten olvidados y no solamente se sienten, sino están olvidados. No encuentran justicia, usted por eso está haciendo esta exhortación. Pero, ¿qué otros problemas presenta este Centro Poblado? ¿Hay una comisaría en el lugar? ¿Esta comisaría está equipada? ¿Qué otros problemas presenta el distrito? O sea, mira, no existe el Centro Poblado de Oventeni, por eso no tenemos presupuesto de economía, ¿no? Por eso el tema ahorita, yo pido a veces acá, con el Ministerio de Transporte, con el Ministerio de Educación, Salud, eso es lo que pido para ver la problemática que está pasando en mi pueblo de Oventeni, porque en temas de seguridad no contamos con Policía Nacional en nuestro Centro Poblado de Oventeni, porque nuestra jurisdicción es nueve horas de viaje de camino y no llegamos. Ahora, por junín tenemos hasta tiempo de cinco a seis horas, y ese es el tema que nosotros no somos atendidos por la distancia. Y la Comisaría de Atalega no tiene presupuesto, ni camioneta tiene para que vaya al sitio donde sucede así violación, maltratos, eso es lo que pidimos como Centro Poblado de Oventeni. Sí, alcalde, y solamente para precisar, ¿estamos hablando de cuántas personas habitan en este Centro Poblado? Ya, mira, en Centro Poblado habitamos más de 40 comunidades, más 8 anexos, más 16 caseríos, en total más de 10 habitantes, en el Centro Poblado de Oventeni. Muy bien, alcalde, muchísimas gracias por estos alcances, sin duda, acá también una exhortación a las autoridades, a aquellas personas que toman decisiones, ya lo habíamos escuchado al alcalde del Centro Poblado de Oventeni, o en el Centro Poblado de Oventeni, se no llamó acá, hay muchísimas gracias.